Demonio de la cólera La verdadera forma de estas criaturas del velo constituye una visión aterradora. Una criatura de fuego puro, aparentemente formada por lava amorfa y con ojos como alfileres de luz siniestra que irradian de su núcleo. Las habilidades del demonio de la cólera se centran en el fuego que genera. Quema a los que se acercan y los más poderosos son capaces de arrojar proyectiles e incluso tormentas de fuego que afectan a toda una zona. Afortunadamente, hasta los demonios de la cólera poderosos son menos inteligentes que otras variedades. Sus tácticas son sencillas. Atacan a los enemigos nada más verlos con toda la fuerza que pueden hasta morir. Algunos traspasan sus aptitudes ígneas a los anfitriones que poseen. De no ser así, resulta casi imposible contemplar su forma auténtica fuera del velo, salvo que los magos les invoquen específicamente para someterlos a su voluntad. Transcripción de una lección de Beren, templario comandante de Tantervail. 6.86 de la cero.